Gracias, buenas tardes. Más que bonos navideños, los motoconchistas exigen de las autoridades les brinden más apoyo con los haitianos que les arrebatan los pasajeros, por lo que su situación económica cada día disminuye. Ya no queremos motoristas haitianos aquí. Una, los motoristas haitianos que vienen aquí se paran al frente de nosotros a recoger los pasajeros, allá abajo le sacan cuchillo, lo atracan y la consecuencia lo pagamos aquí los dominicanos. A nosotros no nos han incluido en esa vaina de bonos, nosotros queremos que nos incluyan en el bono de la tarjeta también. Aquí no está llevando el puro demonio, aquí nosotros no tenemos nada, los motoconchistas no sabemos cómo vamos a vestir los hijos, no sabemos qué vamos a hacer porque no hay nada. Nosotros queremos que el gobierno nos incluya en el bono de la tarjeta, del bono navideño que no tenemos nada, estamos limpios. Los motoconchistas exigieron respaldo cuando recibían chaleco personalizado por parte del comerciante Euris Paniagua en compañía de las autoridades del orden público. Es una manera de contribuir con la organización principalmente del transporte de motoconcho aquí en el municipio de Comendador, ya que no se encuentran identificados y es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Tanto el comandante de la Policía Nacional como el de la Dijeset en esta zona fronteriza aprovecharon la ocasión para darles un mensaje de orientación y se comprometieron a brindarles el apoyo necesario. Y desde Lías Piña conectamos con nuestro compañero Joanel Zavala en San Cristóbal. Buenas tardes.